En tu programa, la empezaron a alburear y le empezaron a decir muchas cosas y esta chica nomás no la pescó. Se llama Divina Comida. Divina Comida, exacta comida. Pongan atención de lo que están hablando. Me la alburean bien sabrosa y ella ni en cuenta. ¿Por qué? A ver. Pandemia, puro salmón. Salmón en todas las presentaciones. Sándwiches en todas las presentaciones. No con este pan, sino con el pan este de germinados, porque eso no hay que darle a las salinas. Estoy de acuerdo. Maza madre. Exacto, masa madre, germinados. Y salmones en todas las presentaciones. Yo qué futuro tengo, porque yo como de todo, pizza, masa madre, masa padre. Maza madre, masa padre. Maza cuata todo. Maza madre, novia. Que me he perdido el bebé. No tengo ni idea de qué es esa palabra. Oye, por favor, compártame. Y que se enoje a la Belinda. Es que Belinda dijo que tú con eso y masa cuata. Bueno, ¿cuál es la masa cuata? No, Belinda. ¿Qué es la masa cuata? En Belilandia no existe la palabra masa cuata. Belinda se le va a dar. ¿Y a qué sabe? ¿A qué sabe? Oigan, no entiendo. ¿La quieres probar? ¿Quién conoce la masa cuata? Levanta la mano. ¿La quieres probar, Ángel? No. Oigan, es que Belinda no la conoce. Más bien, no la conoce por ese nombre. Posiblemente, pero sí. Me ha tocado ver un par de episodios de este reality y es bien inocente, Belinda, aunque no lo crean. Muy inocente. Les aseguro que el 50% de quienes lo están viendo no sabe qué es. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, no siempre! A ver, una pregunta para usted. ¿Qué consistencia y sabor tiene esa masa? La masa cuata. ¿La masa cuata? ¿Sí? O no sé, no la conozco. ¿Cómo? Lo dudo mucho. ¿Que no es una víbora la masa cuata? ¿También? ¡Ah! ¡Ya está, Nick! ¡Qué rara! ¡Ay, Lina! ¡Qué rara! ¡Qué rara! ¡Qué rara! ¡Qué rara! ¡Qué rara!